¿Qué es el trabajo colectivo de la cadena? 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 Y sepan que nosotros estamos todos a su disposición, gracias a la gerencia del Hospital de Valdepeñas, a su director gerente, Damian Aranda, gracias a la cadena SER que ha confiado de nuevo en nosotros, en el Centro de Transfusión de Ciudad Real y en la campaña de donación de sangre, Hospital de Valdepeñas, que también pone todo a nuestra disposición y a todos los medios de comunicación y muchísimas gracias y les necesitamos a todos. Gracias Valdepeñas. Como diría Joan Manuel Serrat, hoy es un gran día, plantéatelo así. Y así es como nosotros nos lo estamos planteando. Yo creo que por parte de la hermandad de donantes de sangre no ha quedado. No hemos puesto en contacto con todos los colectivos de esta ciudad, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con protección civil, con el VELA, es decir, con la brigada elitransportada de Almagro. En fin, no hemos puesto en contacto absolutamente con todos los colectivos, con todas las asociaciones para que de alguna forma estén hoy aquí representados. Porque efectivamente necesitamos sangre. Necesitamos sangre porque vienen unas fechas muy tortuosas. Ya sabemos perfectamente que crecen los accidentes automovilísticos y por lo tanto necesitamos ese gran líquido elemento como es la sangre. Pero también, como dirá ahora el gerente, para esas intervenciones quirúrgicas que a lo largo y ancho de este año se van produciendo. Por eso, como les decía el lunes, yo quiero hacer un llamamiento. Quiero hacer un llamamiento porque a los donantes, a esos 1.700 que tenemos en plantilla, también nos hemos dirigido a ellos y siempre nos responden. Pero quiero hacerlo a los donantes en potencia. Es decir, a aquellos que de alguna forma, alguna vez han pensado en hacerse donantes y por diversas circunstancias, por miedo al pinchazo, porque el hospital le cogía un poco lejos, porque no tenían tiempo material, ahora no tienen excusas. Y no tienen excusas porque estamos en el centro del pueblo. Porque vamos a estar en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20, 30 en el Centro Cultural de la Confianza. Y porque, sinceramente, estamos en las mejores manos. Estamos, como ha dicho Elena Madrigal, estamos en manos de los equipos sanitarios de Valdepeñas y de Ciudad Real. Por tanto, lo que me resta, simple y llanamente, es hacer ese llamamiento a la ciudadanía de Valdepeñas y agradecer, lógicamente, a la cadena SER, porque haya tenido a bien de hacerlo hoy aquí en Valdepeñas, al Centro de Hemodonación y Hemoterapia Regional y, lógicamente, al Ayuntamiento de Valdepeñas, porque siempre nos cede gustosamente las instalaciones y siempre colabora con esta hermandad. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por vuestra presencia. Yo me uno a las palabras, a los mensajes de todas las personas que me han precedido en la intervención y, sobre todo, indicar que hoy es un día de alegría, un día de felicidad, un día muy importante, porque celebramos aquí, en Valdepeñas, en La Confianza, la Sol y Navidad, un maratón de donación de sangre y de plasma a lo largo de todo el día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media. Quiero agradecer la iniciativa, el trabajo y la disposición de la Hermandad de Donantes de Sangre de Valdepeñas, del Centro de Transfusión de Ciudad Real, del Ayuntamiento de Valdepeñas y de la Cadena SER. Muchas gracias a todos, porque han hecho posible que, por segundo año consecutivo, se pueda celebrar la Sol y Navidad aquí, en Valdepeñas. Valdepeñas es una ciudad muy solidaria, que lo ha demostrado siempre a lo largo de toda su historia. En cualquier llamamiento a la población se ha volcado y estoy seguro que la jornada de hoy será todo un éxito. Hablar de Valdepeñas y hablar de solidaridad me invita a poner en valor algunas cifras de crecimiento de donaciones de sangre y de plasma a lo largo de los últimos años. En el año 2014, en Valdepeñas se obtuvieron, en el punto fijo de donación del Hospital de Valdepeñas, 960 donaciones de sangre y cuatro años más tarde, en el año 2018, se obtuvieron 1.570 donaciones de sangre. Un crecimiento aproximado del 58-60% que ha permitido y ha contribuido a garantizar todos los componentes sanguíneos de los hospitales de Castilla-La Mancha, permitiendo realizar intervenciones quirúrgicas y miles de tratamientos médicos a disposición que ponemos todos los días en nuestros hospitales en Castilla-La Mancha de nuestros pacientes. Quiero poner en valor el altruismo de los miembros de la Hermandad de Donantes de Sangre de Valdepeñas en la promoción y en la donación de sangre, así como la fidelidad de todos los pacientes que acuden puntualmente cada vez que se les llama al punto de donación a donar su sangre, dando su vida por los demás sin pedir nada a cambio. Dar las gracias a los profesionales sanitarios de la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas y del Hospital Universitario de Ciudad Real, profesionales sanitarios y no sanitarios, personal médico, enfermería, celadores, personal de gestión, porque dan cada uno lo mejor de sí para este gran acto solidario y este gran acto de vida. Quiero poner en valor la profesionalidad, el trabajo del Centro de Transfusión de Ciudad Real por su implicación con el Hospital General de Valdepeñas, dar las gracias a la cadena SER por colaborar con nosotros en este maratón de donación y de sangre y, cómo no, al Ayuntamiento de Valdepeñas por siempre tener una mano tendida en actos solidarios como el que hoy celebramos, proyectos formativos o cualquier proyecto hospitalario. Lo que pretendemos es incrementar nuestras reservas de componentes sanguíneos de cara a estas fiestas navideñas, fiestas que, aunque la actividad asistencial y quirúrgica se mantiene constante, disminuyen las donaciones, disminuyen los donantes de sangre, pero aumentan los desplazamientos y aumentan los tráficos. Así que desde aquí hacemos un llamamiento a la población, a la ciudad de Valdepeñas y a toda la comarca para incrementar nuestro número de donantes y fidelizar a los donantes que tenemos en la mañana de hoy. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias.